Inkling sea Highter y después Kazuya sea el mejor del juego, bueno, lo sabes, en el Rulset ese El de Alicante que era criminal ¡Oh, Dios! Ese Rulset Ese Rulset ya sí que era... Bueno, a ver, no es propósito Sigue siendo mejor, seguía siendo mejor que el de Canadá ¿El de Canadá? O sea... ¡Eso es Riddles! ¡Eso es Riddles! ¡Eso es Riddles, Riddles! ¡Eso es Riddles! ¡Es que me da un puto recuerdo! ¿Cómo me tienten, tío, Rulset? Viendo esa partida me tienten, es que dije, es que sin el Rulset no habría ganado ¿No habría ganado sin el Rulset? Sí, lo tenía pensado, ya voy a sacar Rix de Ronda 1 para después recordarme las partidas con Kazuya Y después recordarme la última partida con Terry Con Terry, tío, es que vamos, es que sí, es que era absurdo, tío Es que yo me tilté ese día, me tilté infinito, tío O sea, me fui a dormir afadado Me fui a dormir afadado, tío Yo te he olvidado el Twitch diciendo Bueno, Rulset, ¿qué ha hecho...? Ya, eh, tío Yo es que eso, yo me fui a dormir cabreado en plan de ¡Joder, qué puta mierda, tío! Pero bueno, vamos a ver, ¿por qué tiene un R-100? Eh, Pepo ha hecho un poquito de backer de Wolfe y claro Ah, vale, vale, perfecto, tío, 46% Ok, ok Bueno, vale, quizás ¿Qué es esta skin? ¿Qué skin? Es normal, esta skin, ¿no? ¿Sí, no? ¿Cuál? Esta, la de... La de Wolfe es normal Y la de... Y la de Inkling también La de Inkling es normalísima Sí, ¿no? Opción Desarrolla, man Sí, desarrolla, yo esta skin la veo más normal ¿Utopia? ¿Soy la cabecita? La de... ¿Cómo se puede ver la bracket del torneo? Exclamación bracket, brother No funciona, exclamación bracket Ah, no funciona No lo sé, debería Y si no, pues la paso y ya está Ahí viene el bot Que mira, mira, mira cómo funciona Mucho neutral, ¿eh? Mucho neutral, ¿no? Ya va un ratillo sin tocarse Sí, sí, sí Tío Me estoy viendo que falta un poquito de... Un poquito de... Apps más random Me falta HB A mí me falta Bongola Falta un poquito de Bongola Bongola tirando palancazo Sí, sí, sí Es que ahora mismo, tira palanca Bongola y lo mata Cuidado, cuidado, eh Uy, madre mía Se viene el roll Cuidado, eh, se viene el roller, eh Míralo, te lo he dicho Cuidado la tinta, cuidado la tinta, Ian Cuidado Vamos a ver si consiguen este Lestrap llevárselo No, consiguen escaparse muy bien Utopian Pero no Patadina, rodadillo Le ha sido caro, ¿eh? Pum Le ha sido caro cargar tinta Sí, 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 sí Ay, 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 ese parry Ahora sí, no está lejos, ¿eh, Ian? Algo... Yo creo que está... A un Yabo Un Baker De... Yo creo que ahora está cerca del Buya, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Sí, 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 sí Que quiere un poquito de... Pero ahora sí, ahora sí El Buya le necesita un poquito de tinta, ¿no? Está Buya, está Buya No siempre, depende del porcentaje Si ves que intenta agarrar Es que está Buya Si no intenta agarrar Es que no está Pues está, está No sé Uy Pero ahora mismo... ¡Ay, Dios, ese Baker! Hostión Hostión Madre mía Ha sido, ha sido dura Esta primera partida La primera es una ocasión muy duro Sí, sí Y este último también, ¿eh? O sea... Puff, puff, puff No tiene ningún second, ¿no? Es full and click Es full and click Es full and click Bueno, creo... Que... Creo que tenía... Creo que estuvo jugando un tiempo a X también Para el Mithra Pero... Full and click Full and click Es que yo creo que en este juego Solo main no es viable Da igual el personaje, yo creo que no es viable Siempre Hay algún Machu Que... Da igual si eres... Sif Paira Mithra Siempre hay alguno que toca los huevos Menos Kazuya Menos Kazuya Es que Kazuya da igual Es que Kazuya no tiene matchups Es que Kazuya yo creo que es solo main viable Tiene unas pistas interesantes Pero no las va a sacar, yo creo Creo que no las va a sacar Pero bueno, pues vamos a ver este segundo game A ver Si ya consigas algo más Siempre viene bien Sí, sí, sí Le va a dar daño Le va a dar esa tinta Que le va a ayudar bastante Y ahora... Peppo que se pone bastante violento Muy violento Se pone 70% Sí, 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 de violencia, eh El 85 ya va a buscar el Vaker Mira, Vaker... No, no, no Y haces más Valencia, pero... Está agresivo Peppo, eh Madre mía Está bastante agresivo Que Utopia... No está sabiendo qué hacer Cuando Peppo está tan agresivo, eh O sea, está intentando Meter los golpes Pero... No sé Tiene menos prioridad quizás Pero no lo está... No lo está consiguiendo Y ahora vamos a ver Este Ledstrap Si consigue Peppo Lleva ese stock Va a parecer que no Madre mía Dos fullsuit Van ya Y un poco de otra Bastante random Están saltando los dos fullsuitos, eh ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vaker random Vaker random Vaker, vaker, vaker Vaker, vaker Uff ¿Qué? Casi Finorada de milagro, eh Uy Yo pensaba que iba a buscar ahí el grab No tinta A ver si carga tinta y se caga No Mira, ahora voy a buscar el roller Para meterle al atraco Y ya está, yo creo Uy, ángulo sospechoso Que bueno Ese ángulo era muy duro, eh Para Wolf Sí, para Wolf Porque tenía que saltar Para coger el ángulo de Side-B Y... Muy bien mía Muy bien cubierto Y no ha conseguido A ver 160% ya Cuidadito Que con este race Te va a dar Cuidadito Porque el bull ya va a bajar Matar mucho antes Entonces A nada Que te consiga un par de conversiones Vas a estar a porcentaje de grave Y morirte, eh Así que Tiene que llevarse este stop ya Pepo Que le está costando mucho Sí, es verdad Que 170 Mira que Wolf Se supone que no le cuesta matar, eh Se tira un back in y ya está O sea, no No tiene misterio Pero... Si se te atranca el todo Tampoco Desde el centro no va a matar Ya Pepo tiene que estar ya Diciendo Ya, ¿no? Sí, sí Ya basta, ¿no? Tampoco tiene tanta ventaja, eh ¿Todo bien? Bueno, ahora Bueno, ahora 60% ya Cuidado, 75% Así que Una de los stocks Creo que sí que es una ventaja Poco es ideal, eh La, la La pasapactura Y Pepo ya está caminando Dicese A ver cómo le quito las stocks Claro, está intentando ya Dicese A ver, ¿qué puedo hacer Para llevar esas stocks? A ese attack Ahí está A tomar por culo Madre mía Le ha costado, le ha costado ahora, eh Le ha costado, eh A ver si Pepo consigue hacer una stock Como la que vimos en la primera partida Que... Que se la puedo... Que eso le metería de nuevo Pero por ahora esta partida Pinta que Utopia Quiere llevársela, eh Quiere... Mucho... Top 3 de España Pero... Cuidado Si, si, si Top 3 de España Pero cuidado que yo soy top 6 Y subiendo Y subiendo Y subiendo el cabrón Vale, pues cuidado Que 95% Tiene el porcentaje De que un backer Suis punte Casi se lo que lleva Así es como se recuperan Los stocks Y ya no lo tiene Que el metal Tiene que decir Vale, no pasa nada 69% Cuidadito Tiene que pensar no pasa nada Porque antes tenía una... Unas... Dos stocks de ventaja Si, si Dos stocks de ventaja Y ahora Tiene... 20% Tiene que ir con cuidado, ¿no? No tiene... No tiene que pensar La jefe de chilla Algo sospechosísimo Se caga Se caga No vuelve Madre mía Uno a uno, ¿eh? Dos stocks con el Daos más ahí Muy bien pillados, ¿eh? Va a tener que tener Mucho más cuidado Para ver cómo volver al borde Porque en cuanto No vuelve perfecto Y se queda un poco por encima Lo que sea Ese Daos más Le está... ¿Y ese Daos Tilt? Son muy criminales ¿Ese Daos Tilt? Sí, 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 sí Ese Daos Tilt ¡Uff! Después suele sacar Wolf Siempre, ¿no? Contra... Contra Jansi Lo suele sacar bastante Yo creo que prefiere el WhatsApp Con Wolf A con Palutena Y en general Con todos los personajes Está jugando más Wolf Que Palutena Ah, yo creo que es mejor Wolf Que Palutena, ¿eh? Este... Sí, 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 sí O al menos Es que... O sea, los dos son muy buenos Personajes Ah, sí, quiero otro No, sí Pero bueno... ¿O tu música? Vamos a ver En el otro momento Darkstalker ponía, ¿eh? Darkstalker Devilmaker Crash Bandicoke? ¿Qué juego es este? No sé qué juego es Pero... Lo tengo El juego más random Que hiciste Y la canción más random Voy a poner Ni idea de qué juego es Pero... Pero oye Será juego de la Play 2 ¿Te imaginas? Un juego full random ¿Juego de un... De una Sixthrofick Que hay por ahí? Sí, sí Juego de punto This is elite Vale, pues vamos a ver Este King 3 Que... Ya no ha conseguido meterse Y ahora vamos a ver Smashville ¿Por qué crees que ha podido Coger Smashville? A saber Tendrán sus razones Un poquito de... Se le ha sudado la canción Que han puesto A... A Totake Dice Me vale verga Tu canción De aquí Voy a cantar yo Eso Ya pasó en un torneo Y literalmente Después de la partida Kike Se levantó Fue a la setup La sacó Cambió la hora Y la puso de nuevo La puso en un viernes Y dijo Ahora ya lo tocas Tocat Totake Que Si, si, si Un grande Pero ese sí Se la sabe Ahí tranquila Yo estoy de la música épica Y aquí Totake Cuando tiene la guitarra Tiene la guitarra Tiene que poner alguna de estas en la lista Tiene que poner alguna de estas en la lista Tiene que poner alguna de estas en la lista La verdad es que la gente se la sabe eh Y te digo yo que se la saben Ya te digo que se la saben Tienes que esto es demasiado chile eh Osea Están estando fuerte eh Winner Fighters Pues aquí Nosotros peleando Van más serios Eh XD 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 What the hell ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? Ya no sé Pero la ha pegado con La rodilla Y se está más random Que la pinga La ha metido con la pinga Y envía hacia arriba Y la ha hecho combo Cojo de su pelo Vale, vale, vale Me cago A ver Un poquito de roller Uy Ahí el rodillo De quick play Hombre Y al es muy de Muy de roller en borde Es que salir del borde Con la opción más agresiva posible El rodillo Tatsumaki de borde Rodillo de borde Lo más quick play Sí, sí, sí Pues Pepa ha remontado Bastante bien La partida Había empezado perdiendo De bastante Bueno, espera Cállate No ha pasado Estoy muerto Venga Siguiente stock Que de verdad Estoy muy chico La música Sí, sí, sí Es que esto es demasiado Chico Y Pepo Mira la cara de Pepo Con esta música Más serio Es como Es que Ves la cara Dice Está escuchando música Full hardcore Sí, sí, sí Cuidado 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 Un consejo Chavales No traduzcáis El nick De De Pepo Del latín al español ¿Qué? No es buena idea ¿Qué? No es buena idea Por traductor google Traductor google Bueno Del latín A español Eh Me han mentido Eh Te dejé de buscar A mí Que me han mentido Entonces Y Pepo gana A mí me dijeron Que significaba Sexo En latín ¿En serio? Sí Me han mentido Eh Pero muy vasto Tío Muy Muy pego Eso Pues significa Serafín ¿Y qué significará Serafín? Tío, ¿te imaginas Que de verdad Seraf En latín Significase sexo Y que si te llamas Serafín Viene de sexo? Es que sería increíble Yo pensaba eso Sería increíble Qué risas El Pepo Es un cachondo Qué grande 2-1 Por Pepo 2-1 Por Pepo Que Que bueno Ha conseguido remontar Esa partida Que en un principio Parecía Durilla No te voy a mentir Pero Pero ahora Vuelvemos a PS2 Sí Vale, vale Ya tenemos música Tenemos música Tenemos música Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver si Utopia Consigue esta ventaja Bueno, mira Ese 40% Y está con bastante tinta Lo que va a hacer que va a comer Bastante daño Mira, 56% Ya, 60 Un upstruck Por aquí 82% 99% Y que ahí va por todo Ahí va por todo Le iba a meterse Fer Y es que no volvía Ningún universo No, no, no No vamos Madre mía Igual yo con los packers Y ahora va a buscar el Ya no tiene tinta Así que va a buscar ahora El El Grab Yo creo que ahora El Grab puede matar Míralo No se lo esperaba Se ha quedado ahí Lo ha agarrado Y esto ha pensado Tengo que darle algún puro O esto Lo puedo botarle Mira que ha pensado Hostia, que lo ha agarrado Hostia, que lo ha agarrado Para qué pasa eso Es decir Agarres y después Ah, que ha conectado Un segundo Agarrado Y dices Ah, que ha conectado Sí, 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 sí Sí, sí O también Pensando ¿Tengo que hacer pummel o no? Cuidado A ver, qué pasa Pero bueno Cuidado Que se ha conseguido llevar Este stock muy fácilmente La verdad O sea, no le ha costado Nada de nada Pero ahora Pepo está yendo Cuidado Me toca Este es mi stock Está yendo Muy bien Pero Autopia Pero ya hemos visto antes Que un game Con todo este stock de ventaja Lo ha remontado Sí, sí, sí No, no, no O sea Ah, no, no ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tío, pero ¿Desde cuándo no mata El Daos más de Wolf? Tío El Daos más de Wolf Mata al 0% Desde el otro punto del escenario Vaya, ya Ese roller Mira, va a ser otro roller Se va a levantar y va a ser roller Pues no No se levanta La carita es el espadazo Un poquito de tinta Ah Se caga Y ahora vamos a ver Porque La ha remontado muy bien Ya está igual de porcentaje Mira, ya está remontado Ya está Además El porcentaje relativo Ahora mismo Sí, ya El porcentaje ya Ese roller Pero ahora mismo Yo creo que si Pepo se conseguirá llevar este stock Utopia se va a venir bastante abajo Y mata No, no ha sido No, no ha sido Pero He visto de ahí es peor Pero Utopia no está contento No está para nada contento No está para nada contento En la cámara, eh Y ahora vamos a ver Si Mira que iba bien la partida Sí, sí, sí Le iba muy de cara al principio Pero bueno Vamos a ver si Pepo Cierra ya este set O Otro pide algo que decir Uy Opa Dale Le tenemos aquí Que no consiguen mucho De hacer los golpes La Pepo está chocando Con bastante calma No ha querido jugar Será en el extra Y yo te dejo por escenario Pero voy a aguantar este stock Hit en hit Sí, sí Vamos dando hit Tranquilamente Que vaya sumando el porcentaje Y ya al final Un buen buckle Uy, pues bueno, bueno, bueno Uy, pues bien más ya Se ha cansado Sí, sí, sí Ahora bien Está ya porcentaje Fuera de porcentaje de bulla Así que no te tiene que preocupar Por lo menos Ahora ya no Un backer Un backer lo destruirá Rage Sí, sí, sí Pero bueno, cuidado Que al 90% Yo creo que también te mata un backer, eh Y ahora mismo Utopian va a tener que jugar Muy bien este stock Si quiere llevárselo, eh Empezando por no comerse ese backer Y ese backer Se lo ha comido Utopian no está muy contento No está muy contento Ha dicho Pero no está pensando Que podría haber jugado mejor Y bueno Pues nada Se lo lleva